Música Esto que tenemos detrás es un prostíbulo abandonado Hemos esperado que anochezca para darle un poco más de tensión Y a ver si podemos entrar ya que pensamos que puede haber gente viviendo dentro Aquí huele muy mal Aquí duerme alguien, eh Aquí está la comida de los gatos Seguramente aquí vivía bastante gente pero alguien lo quemó todo Tío, hay que vigilar que no nos acorralen, eh Esto sería una habitación de lujo Parece que es de las más grandes Me extraña porque las habitaciones son súper pequeñas O sea, aquí no cabe ni una cama Casi Vale, aquí vive alguien 100% seguro Es cuando está escondido en el lavabo con un hacha Es que todas son iguales Bueno, en el edificio pequeño tampoco hay nada relevante Así que vamos para el grande ¿Qué hay aquí? Es el bar Pues se conservan bastantes bebidas, eh Los jabones Esta es la entrada principal pero está chapada ¿El loco estará en el sótano? ¿Esto qué era? ¿Una nevera? ¿Sí o no? Buah, qué mal huele Tío, mira esto Criminal Pero cómo hay tantas bebidas aquí Bitter cash Vamos a ver qué queda en el sótano y salimos de aquí Porque la piste que hace aquí es asfixiante Uff Es que es cartón Pensaba que era una puerta He reventado la cabeza Fuerte o no Que entre No hables Vamos a salir Cuando estén por allí Escuchamos los pasos Cuando estén por allí Salimos No haga ruido No haga ruido Mucho si quiero Mucho si quiero Muy bien ¿Qué cojones? Corre Corre, corre, corre Vale, ya ha pasado un rato Así que volveremos a entrar Espero que no estén por aquí Vamos a seguir subiendo Para asegurarnos que no haya nadie Y buscaremos un sitio seguro Para acampar No, no está No está, no está Esto está muy reciente Aquí vive alguien Pero seguro Está muy reciente El puto jamón abierto Mejor lo cerramos Como estaba Podría haber alguien Durmiendo en el otro edificio Pero bueno Vamos a comer en este A ver si los gatos No se han comido Nuestra comida Vamos a ir Como no Una luz acorde con el lugar Ahora vamos a montar El camping gas Vale, pues ya tenemos aquí La olla Calentando el agua Y cuando estéis viendo Meteremos la pasta Y mientras tanto Haremos las patatas Lleven el sol Rojos y azules Esto es perfecto Es maravilloso ¿Cuántas patatas quedan? Tres más Tres Llevamos dos Es peinar la patata Peinar Peinar la patata Peinar la patata Peinar la patata Peinar la patata Tiro Está arriba Ya se ve Igual te ha caído El helado Ya tenemos las patatas Peladas Y ahora toca cortarlas Cortarlas Aquí ha cagado mucha gente Qué puto asco Qué puto asco No todas No todas No le metas todas Como está mojado Todas semilletas Hacen falta muchas Pero muchas Está aún todo sucio De la carbonara Creo que van a ser patatas A la carbonara Cuánto antes mejor Cuánto antes mejor Qué madura es de tercer helado Todas las patatas Que han caído Que han caído en guerra A ver Hay un problema Y es que cada vez Hay menos gas Criminal ¿Tú crees que va a dar? Esto da mucha pena O sea La idea La intención No ha estado mal Pero la ejecución Ha sido pésima Esto es un proceso Unción fallida Se corta aquí Ahora que ya hemos comido Vamos a buscar un lugar Más o menos protegido Para dormir Y pasar la noche La patata Siempre todo limpio Aquí queda una patata No te lo puedo creer ¡Wow! Casi se escapa Salimos Tiramos la basura afuera Y volvemos a entrar Para dormir Sí, mejor, ¿no? Mejor, mejor Vale, creemos que vamos a dormir En los colchones Pero hemos ido a por cartones Para no pillar enfermedades Como... Pues ya tenemos el cartón Vale, vamos a dejar los cartones aquí Y nos pillamos un par de colchones Vamos Uno de estos De aquí Este No, el otro Este El que está más a la pared Que será más fácil Tú sabes la de enfermedades Que puede tener esto Sí Esa mancha ¿Cuál es el mejor modo? Vale, sí Vamos a estar así Pues vamos a dormir Tengo que decir Que es la primera vez Que duermo en un putiblu Pero pinta bastante bien Vamos a probar las camas Nosotros siempre vamos Con el miedo De que de golpe Entre un loco Pero yo creo que Entre un loco Y nos ve así Con las luces Se vuelve loco Se vuelve loco Más loco de lo más Está loco Aún ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya es de día Me pica todo a mí, tío ¿Sí, no? ¿En serio? Es como que había pulgas Y con la broma Podrían haber pulgas Ya llega un momento En el que el aburrimiento Ya es perpetuo Vamos a pasar el tiempo Y ya ¿Cómo no pasar el tiempo? Perder el tiempo Lo veo Pues eso Vamos a perder un poco el tiempo ¡Suscríbete al canal!